Ok, ahí vamos, ahí vamos. ¿Tienes una última? ¿Puedes decir si la hora? La hora de las 10. Siendo las 9.05 horas del día 26 de mayo del año 2021, se abre la reunión del acceso remoto virtual de la Comisión de Feminicidios. Con el objeto de registrar la participación en esta reunión, solicito al diputado secretario que sirva para pasar listas de asistencia. Sí, con mucho gusto, diputada Leticia Ochoa. Gracias. Diputada Leticia Ochoa. Sí. Presente. Presente. Diputado Benjamín Carrera. Bueno, ya nos acaban de informar que no puede conectarse. Y la de la voz presente. Informo que nos encontramos dos integrantes de la Comisión de Feminicidios. Gracias, diputada secretaria. Gracias a los compañeros y todos los profesores que se encuentran participando en la presente reunión de acceso remoto o virtual. Se da inicio a la red de acceso remoto o virtual del día 26 de mayo del 2021. y uno medios en el que todos fueron en plena validez. Intimación. Permítame. Permítame. Poner a su consideración el orden del día con los asuntos a tratar esta reunión. Pase de lista de asistencia y declaración del coro en su caso. Segundo, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Tercero, lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión anterior. Cuarto, aprobación en su caso de los proyectos de dictamen de los asuntos. Asunto 1662, iniciativa con carácter secreto, a fin de reformar el artículo 166 bis del Código Penal del Estado, con el objetivo de que los sentenciados por el delito de feminicidio no tengan de acuerdo a los beneficios de la libertad separatoria, sustitución o mutación de la pena o cualquier otro que implique reducción de la condena. Iniciador o promovente, diputada Amelia de Yanira Osaeta Díaz del PT. Quinto, continuación de la discusión y análisis del siguiente asunto. Asunto 1664, iniciativa con carácter de decreto, a fin de adicionar el artículo 126 del Código Penal del Estado, con el propósito de identificar cómo delito la tentativa de feminicidio. Iniciador o promovente, diputada Rosa Isela Gaitán Díaz del PRI. Cuatro, seis, dar a conocer a la comisión la asignación del asunto. Asunto 2692, iniciativa con carácter de punto de acuerdo a efecto de exhortar al gobierno del Estado de Chihuahua a destinar los recursos necesarios para planes y programas orientados a la prevención de la violencia en contra de las mujeres, así como dotar de los recursos humanos y materiales necesarios a la Fiscalía Especializada de la Mujer, además a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con la finalidad en que se declare a la brevedad posible la alerta de género en el Estado de Chihuahua. Iniciador o promovente, diputada Amelia de Yanira Osaeta Díaz del PT. Séptimo, asuntos generales. Octavo, la obsura y hora del término de la reunión. Solicito a la diputada secretaria se sirva someter a consideración de los integrantes de la comisión el orden del día e informe a la presidencia los resultados de la misma. Con mucho gusto, con su permiso, diputada presidente, por instrucciones de la presidencia, pregunto a las diputadas, quienes estén por la afirmativa respecto del contenido del orden del día, a favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Por favor, los que estén por la negativa y los que se abstengan. Las que se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado dos votos a favor, cero en contra y cero abstenciones del contenido del orden del día de nuestra reunión. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el orden del día. Continuando con el desahogo del orden del día, someto a la consideración de diputadas y diputados presentes en el acta de la reunión anterior, siendo que esta fue hecha de su conocimiento por correo electrónico. Le solicito obviar su lectura y pregunto si existe alguna observación al contenido de dicho documento. Ninguna, diputada. Igual. Para continuar con el desarrollo del orden del día, en cuanto a la aprobación del proyecto de dictamen de los siguientes asuntos. Asunto 1662, iniciativa con carácter de decreto, a fin de reformar el artículo 126 bis del Código Penal del Estado, con el objetivo de que los sentenciados por el delito de feminicidio no tengan derecho a los beneficios de libertad preparatoria, sustitución, conmutación de la pena o cualquier otro que implique reducción de la condena. Iniciador o promovente, diputada Amelia Yarira Osaeta Díaz, del PT. Pasando al siguiente punto del orden del día, se pasa al análisis y discusión de la siguiente iniciativa. Perdón, no íbamos a analizarlo, el asunto es el 16, ¿qué? ¿62 será? ¿64? Sí, 64, perdón. Sí, si nos pueden. Asesores técnicos, por favor. Claro que sí, diputada. La conjunción aquí, diputada, primero era la aprobación del dictamen 1662, en el cual ya se ha sido dada la indicación por parte de la comisión de ustedes, señora diputada, en el sentido de elaborar un proyecto de dictamen a efecto de ponerlo en consideración de ustedes y que ustedes determinaran si el dictamen era procedente o no procedente. Si gustan, expongo el dictamen que me, el proyecto de dictamen que se me ordenó por parte de ustedes. Ok, adelante, gracias. Está bien. Como se discusionó, como se llevó a cabo en la anterior reunión de comisión, la iniciativa presentada refiere que el artículo 126 bis estableciera que en el delito de feminicidios no había, no debían de tener derechos de beneficio de libertad preparatoria, sustitución con mutación de pena o cualquier otro que implique reducción de la condena. Sin embargo, se hizo el análisis correspondiente y esta situación corresponde a la ley de ejecución de penas. En esta materia, única y exclusivamente corresponde a la federación legisla al respecto, por lo que el Estado estaría incompetente para llevar a cabo esta legislación, por lo que se establece que conforme al decreto de fecha 2 de febrero del 2017, en el que se modificó el artículo 73 de la Constitución Política Mexicana, esta materia, tanto como de procedimientos penales, mecanismos alternativos de solución de controversias penales, ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, se regirán por la federación y no por el fuero común, por lo que no es procedente llevar a cabo dicha, dicha, darle hacia adelante, es decir, aprobar esta reforma y estaría como que se quedara la situación como se encuentra hasta ahorita, por no ser de la competencia del Estado llevar a cabo esta legislación al respecto. El micrófono, diputada. Ok, no, muchas gracias. Solamente hacerles llegar esta información, ¿verdad?, de que no es de nuestra competencia, sino de la federación, como usted lo acaba de comentar. Es mi punto de vista. Gracias. Entonces, si le parece, presidenta, someterlo a votación, el dictamen, en el sentido que nos acaba de, en los términos que nos acaba de expresar la licenciada Costa. ¿Te parece, presidenta? Sí, muy bien. Bueno, pregunto a las diputadas presentes si están de acuerdo con el dictamen, con el asunto 1664. A favor de manifestarlo, los que estén por la afirmativa, levantando la mano. ¿A favor? A favor. Los que estén por la negativa, los que se abstengan, le informo que se han manifestado dos votos a favor, cero en contra y cero abstenciones respecto del asunto 1662. Ahí, disculpen, si tengo algunos errores, pero estoy viendo en dos lados para poder leer más o menos algo coherente, ¿no? No te preocupes, Leti. Aquí esperamos. Tú, tómalo con calma. Muchas gracias. Continuando, con la discusión y análisis del siguiente asunto, veremos el asunto 1664, iniciativa con carácter de decreto a fin de adicionar el artículo 126-ter al Código Penal del Estado con el propósito de tipificar como delito la tentativa de feminicidio. Iniciador o promovente, diputada Rosa Isela Gaitán Díaz del PRI. ¿Me apoyan? ¿Qué más? A sus órdenes, diputada, se gusta hacer una, de alguna breve exposición en el sentido de cómo es la iniciativa. La parte iniciadora refiere que se debe llevar a cabo la tipificación de la tentativa del delito de feminicidios estableciendo un artículo en el 126-ter a efecto de que ésta sea legislada al respecto. Partiendo de este sentido, me gustaría hacer una funda y motiva lo anterior en virtud de que considera ella que no se encuentra bien determinado o no se encuentra determinada la tentativa, por lo que debería de ser agregada un nuevo artículo. Hago en su referencia que para empezar, la tentativa es punible cuando se resuelve cometer un delito se exterioriza realizando en parto de total los actos de ejecución y éstos no se pueden consumar por causas ajenas al sujeto activo. Esta tentativa no es propiamente un delito. La tentativa es como el juez debe de tomar en cuenta la conducta del sujeto para poder establecer la penalidad o la sanción que se le va a imponer. Como el delito no se consumó, el delito estamos hablando sigue siendo feminicidio, el delito no se consuma, entonces éste se castigará en base a todos los actos previos y en el momento de la ejecución, es decir, todo lo que produce el intercrímenes para poder ver la peligrosidad del sujeto. Se establece el delito, la situación de tentativa para efectos de establecer la pena en una área. La materia de la legislación en nuestro estado está a través de un código. El código tiene una un orden para llevarse a cabo la legislación. Encontramos que en el capítulo en el capítulo cuarto que se que establece aplicación de penas y medidas de seguridad, ahí encontramos en el perdón, en el título cuarto, en el capítulo tercero, encontramos la tentativa y establece que la tentativa se castigará con las dos terceras partes de la pena imponer del delito que se trata. Lo que se traduce es que ya se encuentra establecida cómo debe de sancionarse el delito de feminicidios cuando éste se comete sin consumarse es decir, no se da el resultado por causas ajenas al sujeto activo. Se encuentra esto dentro de la parte general del código. Sacarlo de la parte general y establecerlo en el tipo en específico si bien es permitido porque en otros estados se hace este no tendrá la armonía correspondiente de lo que es el área de lo que es la codificación que es como se establece en el estado de Chihuahua aparte de que no es un delito la tipificación no es un delito el delito es feminicidio la tipificación como bien se los explico es la aplicación de pena es la forma en que se debe aplicar la pena cuando él mismo no es consumado por causas ajenas al sujeto activo. Podríamos si bien si se establece como delito cuando está en esta área de cómo se deben de aplicar las sanciones aquí es un conglomerado tuve acercamiento con asesores de ustedes en concreto de la diputada Blanca Gámez y analizábamos y me hablábamos de que si bien la pena no única y exclusivamente se ocupa a la privación de la libertad del sujeto activo sino que también implica la reparación de daño la multa cuestiones generales que las mismas se encuentran establecidas en este título entonces desmarcaríamos la tentativa al sacarla de aquí ponerla en un tipo en específico cuando también quiero conocer que se checó en la Fiscalía General del Estado si efectivamente ahorita se han hecho formulaciones de imputación o se han llevado a cabo vinculaciones a procesos o procesos por tentativa de feminicidio y en la misma se dan porque nuestra legislación permite que en la práctica se pueda llevar a cabo los casos por tentativa de homicidio perfectamente porque si se encuentra legislado entonces terminaríamos por desarmonizar la codificación relegislar porque lo que ya se encuentra legislado y podríamos crear una confusión al mover lo que es la tentativa de la parte general al tipo en específico ese es el análisis que se hizo por parte de Secretaría Técnica el cual someto su consideración para discusión entonces licenciada bueno ya no tendríamos necesidad de legislarlo porque ya se encuentra y aparte bueno el argumento principal es que no constituye un delito no es un delito autónomo independiente o sea porque no existe el delito pues propiamente de tentativa sino es una extensión del tipo penal verdad este bueno estaríamos sobre legislando diputada también ok este no sé si alguien más quisiera hacer un comentario algún este de los asesores pero sí bueno me quedó o sea este muy claro de igual forma a mitad de la ley y que ya no tiene a ver si es correcto voy a disculpa solicito a la diputada secretaria se va a meter a consideración se me apagó a consideración de los integrantes de la comisión el orden del día informe a la presidencia el resultado de la misma anda perdida creo ¿no? sí Leti no te preocupes es en la página cinco sí es donde estábamos en la página cinco este yo creo que ahí este si me permites poner a consideración el sentido del dictamen para a lo mejor este en nuestra siguiente reunión si ya estuviera el área técnica en condiciones de elaborar el dictamen para la siguiente aprobarlo entonces ahorita nada más estaríamos aprobando el sentido del dictamen de acuerdo a lo que nos expuso la licenciada Costa ¿te parece? claro que sí ok entonces someto a consideración de las integrantes de la comisión si están de acuerdo con el sentido del dictamen expuesto por la licenciada Elena Costa a favor de manifestarlo levantando la mano los que estén por la afirmativa a favor los que estén por la negativa y los que se abstenga le informo que se han manifestado presidenta dos votos a favor respecto al sentido del dictamen según la la argumentación de la licenciada Costa cero en contra y cero abstenciones gracias diputada secretaria ando otra vez aquí perdida con la información voy a darle seguimiento al asunto 2692 iniciativa con carácter de punto de acuerdo a efecto de exhortar al gobierno del estado de Chihuahua a destinar los recursos necesarios para planes y programas orientados a la prevención de la violencia en contra de las mujeres así como dotar de los recursos humanos y materiales necesarios a la fiscalía especializada de la mujer además a la comisión nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres con la finalidad de que se declare a la brevedad posible la alerta de género en el estado de Chihuahua iniciador o promovente diputada Amelia Yanira Osadeta Díaz del PT este asunto es nada más para dar vista a la comisión verdad este asunto perfecto se adelante licenciada si efectivamente este asunto es para dar vista a la comisión que se nos fue asignado de parte el 14 de mayo del presente año de parte de secretaría de secretaría jurídica que recayó en la comisión el asunto 2692 como lo refiere la diputada en el cual se le debe de se solicita un exhorto al gobierno del estado para que se asignen recursos a la fiscalía para programas y planes de trabajo relativos a violencia contra las mujeres dotando a la fiscalía de personal y recursos humanos y materiales al respecto así como a la comisión nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres para que sea la mayor brevedad posible se lleve a cabo la alerta de género esto este análisis puede ser llevado a cabo en la siguiente comisión o podríamos hablar como ustedes indiquen al respecto de perdido un poco como ustedes consideren diputadas pues yo digo que es como no es nada más darle vista pues ya en la siguiente podemos empezar con el análisis que es como se acostumbra si le parece presenta claro claro que sí blanquita a sus órdenes gracias pasamos al último punto a desahogar solicito a la diputada secretaria pregunte a los integrantes de la comisión si tiene algún asunto general que tratar con mucho gusto presidente pregunto si alguna de las integrantes tiene algún asunto general que tratar por mi parte ninguno igualmente bueno ok entonces no habiendo más asuntos que tratar siendo las 9.30 9.30 las 9.30 del día en que se actúa se levanta la reunión buen día de ti muy buen día que tengas bonito día